Estoy cansado de buscarte por todas partes, niña bonita Quiero tenerte aquí junto a mí, te quiero a ti Tú me llevas loco con tus besos, llego al exceso de imaginarte haciéndote eso Esa dulzura con tu figura, me vuelve loco toda tu cintura Es que tú me tienes loco, por ti me patina el coco Al verte me desenfoco, con tu labio de choco Mi corazón late, hoy me hiciste hacke, mate, mate, mate Te ves en todas partes, niña linda, desesperado estoy por ti Mi corazón late, yo quiero abrazarte, sarte, sarte No te separe de mi vida, te quiero solo para mí Yo quiero estar en toda tu mañana, estar siempre pa' ti Como el sol en la ventana, hacerte cafecito y desayuno en la cama Ser el vagabundo y que sea tú mi dama Tú eres mi princesa, llena de belleza Tú me llevas loco, voltea la cabeza Estoy hipnotizado con tus labios de fresa Siempre estás conmigo, mi corazón lo que reza Lo que tengo que hacer pa' que estés conmigo Yo quiero abrazarte y no soltarte jamás Es que para mí la vida no tiene sentido Si tú a mi lado no estás Es que tú me tienes loco, por ti me patina el coco Al verte me desenfoco, con tus labios de choco Mi corazón late, me hiciste a que mate, mate, mate Te ves en todas partes, niña linda, desesperado estoy por ti Mi corazón late, yo quiero abrazarte, sarte, sarte Tú no te separe de mi vida, te quiero solo para mí Yo quiero que siempre sea mi amor Es que de mi vida tú eres mi motor En mi corazón tú eres mi calor No te me envayas de mi vida, por favor ¿Qué tengo que hacer pa' que estés conmigo? Yo quiero abrazarte y no soltarte jamás Es que para mí la vida no tiene sentido Si tú a mi lado no estás Simple y sencillo Jeff White Directamente desde España Para el mundo entero Con cariño Con amor Mi corazón late por ti Mi corazón late Me hiciste a que mate, mate, mate Te ves en todas partes, niña linda Desesperado estoy por ti Mi corazón late Yo quiero abrazarte, sarte, sarte Tú no te separe de mi vida Te quiero solo para mí Es que tú me tienes loco Por si me patina el coco Al verte me desfoco Con tu labio de chocolate La P&A Es que yo lo conto Luego molt vida Todo 2018 Propósito Dos Dos Dead Dead Dead